Sigue la guerra mediática sobre el asesinado de los guardias civiles en Barbate. Y digo guerra mediática porque, por un lado, está el interés de tapar esto cuanto antes, porque el domingo son las elecciones en Galicia. Y el Partido Socialista Obrero Español quiere que esto se tape como sea o se desvíe la atención. Y, por el otro lado, claramente se quiere utilizar esta información para hacerle pupa también al Partido Socialista Obrero Español. Pero, antes que todo, está el sentido de la justicia, está el sentido común de ubicar a esos guardias civiles en el lugar que les corresponde. Y, sobre todo, que su muerte no sea utilizada para fines partidistas. Y esto es lo que vimos ayer en la televisión del régimen, no podemos llamarla de otra manera, que hizo alarde a través de Silvia y Chaurrondo de cómo se puede fabricar un bulo, cómo se puede lanzar con el fin de difamar a alguien y echarle tierra encima con el fin de tapar una noticia o iniciar a lanzar una serie de suspicacias. Silvia Chaurrondo, de hecho, ayer utilizó la técnica de manipulación de la insinuación en una entrevista con el representante de la Asociación de Guardias Civiles, Jucil, con el fin de lanzar una información que siembre las dudas sobre la división o consur y, entonces, justificar el desmantelamiento con el fin de, eventualmente, blanquear o justificar las decisiones del ministro de Interior, Grande Marlaska. Quédate conmigo en el vídeo de hoy porque analizaremos ese trozo de vídeo y te detallaré paso por paso cuáles son los métodos que se pueden utilizar para fabricar un bulo, para fabricar una mentira y cómo se puede utilizar la técnica de manipulación de la insinuación para difamar a alguien. Y Silvia Chaurrondo va a ser nuestra maestra de ceremonia, va a ser nuestra profesora. Venga, vamos con el vídeo. Así es, vamos a utilizar un vídeo aparecido en Radio Televisión Española, en la 1, para enseñarte cómo se fabrican los bulos, cómo se lanzan, cuál es la técnica, cómo han de ser formulados, cómo se formula una insinuación con el fin de hacerle daño a alguien. Obviamente, este vídeo no pretende ser pedagógico para que tú aprendas a hacer lo mismo, sino que debe de ser pedagógico, esa es mi intención, para que tú sepas reconocer esas estrategias de manipulación en tu entorno, cuando alguien la utiliza en contra tuyo, entonces puedas poner una barrera, puedas defenderte de ella y no caer víctima, no dejarte arrastrar por ella, porque es muy fácil. La técnica de manipulación, sobre todo las que están relacionadas con la insinuación, son muy sutiles y hacen parecer como normal una conversación que, sin embargo, como finalidad tiene inyectar en ti la semilla de la duda con el fin de separarte de otra parte, separarte de la idea o incluso el argumento que tú defiendes, y en esa separación generar la suficiente fisura por parte de la persona que te lanza la insinuación con el fin de aprovechar ese momento. En el momento en el que tú dudas, te separas, te desidentificas del argumento que defiendes, o empiezas incluso a especular sobre otras posibilidades, tu debate, tu argumento pierde consistencia. Y ahí es cuando después puede iniciar otra campaña de promoción de otros contenidos, otros relatos, con el fin de convencerte. Pero vamos a ver qué es lo que pasó en la entrevista, qué es lo que hizo Silvia Inchaurrondo, y vamos a analizar después, paso por paso, el esquema de cómo lanzar una insinuación. Vamos allá, mira. ...sobre los métodos de nula legalidad que pudo llegar a usar varios miembros de esta unidad. Se estaban hablando de balizas ilegales, sin permiso judicial, se estaba hablando de serios problemas internos de la unidad. No sé si es eso lo que obliga a desmantelar el Oconsur y lo que hace que no se vuelva a recomponer después. Lo digo porque son informaciones que ya han sido publicadas en numerosos medios de comunicación y al parecer se habla desde irregularidades como detener a inocentes hasta un balizamiento ilegal para seguimiento que no estaba autorizado por un magistrado. Bueno, eso todo es mentira. Eso todo surge a raíz del cese de la disolución del Oconsur por parte del ministro Marlaska y que las asociaciones empezamos a pedir explicaciones. Están buscando una disculpa para apuntalar la desaparición de esta unidad. La pregunta es, como buen policía y con una mente policial, cuando se comete un delito, ¿a quién beneficia? ¿A quién beneficia el tráfico de drogas en Andalucía? ¿Dónde están los miles y miles de hectáreas donde plantan el hachís y a quién pertenecen? El Oconsur estaba haciendo daño en la incautación de droga y en manera económica a quienes se enriquecen ilícitamente con el hachís. ¿A quién beneficia que el Oconsur haya desaparecido? ¿Quién celebraba con Champán y en los Chas, que están circulando por ahí, la desaparición de Oconsur? Esa es la pregunta. Por eso exigimos la fulminante dimisión de Marlaska y si no, el presidente Sánchez le tiene que cesar. Bien, has visto un poquito en qué consistió el tramo y aquí Silvian Chaurondo lo que hace es disfrazar una afirmación de pregunta. Por tanto, aquí utiliza el disfraz, ¿vale? La utiliza de pregunta, pero en esa pregunta siembra ya la duda. Oye, ¿eso del desmantelamiento de Oconsur fue para esto? Una forma correcta de realizar una pregunta investigadora podría ser más bien, debería ser más bien, ¿cuáles fueron las razones por las que se desmanteló el Oconsur desde su punto de vista? Y contrastar con distintas fuentes. Pero aquí Silvia utiliza ya una afirmación y además aquí es el peligro de la insinuación, una información no contrastada previamente. Lo cual, eso es demostración de un periodismo de muy escasa calidad o incluso un periodismo tendenciosos con el fin de generar una corriente de opinión. En este caso, usa la insinuación para generar una duda con el fin de crear una serie de fisuras sobre el convencimiento de que el desmantelamiento de la división Oconsur fuera algo negativo, que debía de haber alguna razón positiva. Y esa razón positiva, ¿dónde la encuentra Silvia Hinchaurondo? La encuentra en unas especulaciones suyas que disfraza de, se ha dicho en medios de comunicación, pero sin citar las fuentes. Por tanto, el hecho de no citar las fuentes hace que Silvia Hinchaurondo se tenga que apropiar necesariamente, o que se le tenga, mejor dicho, que atribuir necesariamente esa afirmación, puesto que no está citando las fuentes de las que se origina esta noticia. Podría haberla fabricado ella misma diciendo, La gente dice, algunos medios de comunicación dicen, disfrazándola como que no fuera suya. Y en efecto, si vamos a la trazabilidad de esta noticia sobre las balizas, sobre las detenciones ilegales de la que hace su posición Silvia Hinchaurondo, esto sale de ella. ¿Por qué sale de ella? ¿Cuáles son las fuentes? No las sabemos. Por tanto, no podemos hacer otra cosa que atribuirle a ella el origen de esa información, un origen que tiene una intención de sembrar la duda, o al menos de generar un contrarrelato frente a la persona que está entrevistando, a la que debería de entrevistar para extraer información, no necesariamente para dejar en evidencia con información que ella no haya contrastado previamente. Por tanto, muy mal, porque es una forma que no atiende a aún realizar unas preguntas y un ejercicio del periodismo que sea responsable en ese sentido. Vamos a revisar un poquito, paso por paso, qué es lo que dice, y te enseñaré el método que utiliza paso por paso. En el desmantelamiento de Loconsur, se han publicado distintas informaciones sobre los métodos de nula legalidad que pudo llegar a usar varios miembros de esta unidad. Se estaban hablando de balizas ilegales sin permiso judicial. Dice, sobre el desmantelamiento de Loconsur, se han publicado. Pero, ¿quién es? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿En qué momento? ¿Cuál es la fuente? ¿Están contrastadas? No. Por tanto, esa ya es una insinuación, ¿vale? Es una insinuación porque estás metiendo en el discurso algo que no tienes previamente contrastado. Que si fuera eso en un diálogo entre personas corrientes no habría problema, pero el problema aquí es que quien inicia ese diálogo es una periodista, por tanto, debería de manejar una información contrastada, en lugar de meter, inyectar, a lo mejor, un posible bulo sin tenerlo contrastado. Por tanto, aquí está abriendo en la televisión española, la televisión de Estado, la puerta a un bulo, ¿bien? Y luego dice, fíjate, fíjate cómo lo retuerce, la nula legalidad. ¿Por qué dice la nula legalidad? En lugar de decir ilegalidad. Porque sabe muy bien que si dice ilegalidad, puede ir en contra de ella, ¿no? Porque está afirmando algo que no tiene contrastado. Es una forma de cubrirse legalmente las espaldas, con el fin de no verse involucrada jurídicamente por haber, a lo mejor, difamado a alguien. Oye, estás haciendo algo ilegal. En el momento en el que tú dices de alguien que está haciendo algo ilegal, ese alguien podría decir, bueno, primero, si es ilegal, no lo digas, denúncialo. Y si no lo denuncias y lo dices, entonces lo que estás haciendo es difamarme. Cosa que hizo, por ejemplo, que se podría entender que podría haber hecho el periódico Lo País cuando salió el tema de Carlos Bermud, ¿no? Este director de cine que fue acusado por unos testigos a través del periódico de haber sido agresor sensual, ¿no? Ahora, ¿fue denunciado eso? No, ¿verdad? Pero sí que lo utiliza un periódico. Pues algo parecido, ¿no? Carlos Bermud podría denunciar, en ese sentido, por difamación a Lo País, ¿no? Pero volvemos a este tema para que veas un poquito cómo funciona. Por tanto, primer paso, lanzar una información no contrastada diciendo que no la tienes tú, sino que viene de otras fuentes sin citarlas. Segundo paso, cubrirse las espaldas a nivel legal utilizando la terminología de negación de lo positivo en lugar de afirmación de lo negativo, ¿vale? Es decir, nula legalidad en lugar de decir ilegal, ¿vale? Y luego inicia a decir más cosas, vamos a ver. Balizas ilegales, sin permiso judicial. Se estaba hablando de serios problemas internos de la unidad. No sé si es eso lo que obliga a desmantelar el Oconsur. Y aquí el tercero utiliza unas supuestas evidencias de mínimo valor. Tú me dirás, poner una baliza sin tener el control judicial, bueno, entiendo yo que podría ser una nula legalidad, sí, pero a veces ya sabemos cómo son las órdenes judiciales y las que duran y ahí hay unos policías que a lo mejor deben de actuar de una manera de acuerdo con la situación, porque la ventana de oportunidad se abre en un determinado momento, ¿no? Con esto no los estoy justificando, pero estamos hablando de una nula legalidad de hechos nimios, nimios. No estamos hablando de tortura, no estamos hablando de cuestiones, dijo también de detecciones, ¿no? De irregulares, ¿no? De haber detenido personas que luego han llegado al juicio y han sido exculpadas, ¿no? Y han sido declaradas inocentes. Bueno, puede caber dentro del narcotráfico. A veces han sido declaradas inocentes por falta de pruebas o porque realmente las detecciones eran, digamos, irregulares. No lo sé, pero se están utilizando unas evidencias que tienen un impacto mínimo de acuerdo con los resultados que se están obteniendo, con los beneficios, ¿vale? Pero que sirven, al menos, para dar una sensación de evidencia que demuestra la necesidad de haber tomado una decisión. Porque ella dice después, no sé si esta es la razón del desmantelamiento. Y aquí está utilizando como forma de expresarlo la coletilla no sé. Es como meter, digamos, sembrando la duda, meter la obligación de la prueba en la boca del otro, ¿no? Por tanto, cargar al otro de la responsabilidad de dar un argumento suficientemente válido. Y esos son los cuatro elementos que se utilizan para construir una insinuación eficaz desde el punto de vista manipulador. Repito, citar unas fuentes que no han sido contrastadas, que a lo mejor ni siquiera existen, pero al menos para limpiarse uno la responsabilidad de ser consejado que tiene la intención maliciosa. Segundo, cubrirse las espaldas desde el punto de vista legal y utilizando para quedar bien con la otra parte siempre la negación de lo positivo en lugar de la afirmación de lo negativo porque puede obligar a la otra parte a decir, oye, me estás acusando de... Entonces quiere eliminar esa parte con el fin de la persona que insinua quitarse del medio. Tercer elemento, utilizar unas evidencias que no tienen una importancia suficiente para demostrar o para dar peso a lo que se vaya a decir después, pero sí que sirvan para demostrar de que hay unas razones para argumentar lo que se va a argumentar después. Y cuarto, al final, poner la responsabilidad de la prueba contraria en la otra parte con el fin de uno también limpiarse ahí de la responsabilidad de deber de argumentar por qué está diciendo lo que está argumentando. El momento en el que carga al otro de la prueba, de la obligación de la prueba, digamos, de refutar lo que se acaba de decir ya dependerá de la medida en la que la otra parte será capaz de argumentar eso, el hecho de que se le crea o no. Es increíble, fíjate, cómo hay una ciencia detrás de la construcción de un bulo, detrás de la construcción de una insinuación que pueda resultar eficaz, pero aquí, a través de este vídeo, has visto los cuatro pasos en los que se puede reducir este método y que te sirva, que te sirva a ti para en determinado momento poderte proteger y saber reconocer esas insinuaciones maliciosas. ¿Y por qué digo insinuaciones maliciosas? Porque por un lado se dice esto, pero por el otro se sacan una serie de evidencias en contra, precisamente, de esa afirmación, como, por ejemplo, una entrevista que hizo ayer Carlos Alcina en Onda Cero al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que dijo algo que desmonta todo este bulo. Fíjate, hasta la Fiscalía de Sánchez deja en evidencia a Marlaska. No informó del cierre de la unidad antinarco. Bueno, este es el periódico que diario, no es lo mejor, pero bueno, quiero enseñarte un poquito. Dice, la memoria de la Fiscalía de 2022 etiquetó esta decisión como sorpresiva y sin comunicación previa. García Ortiz ha evitado valorar si Marlaska se equivocó. Yo no puedo hacer esa afirmación, obviamente, pero sí que, importante esto, no informó del cierre de la unidad antinarco, es decir, no hay un argumento por el cual se comunica a la Fiscalía General del Estado el cierre de una división que estaba cosechando grandes éxitos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, va a ser fácil desmontar el bulo, pero sí que, mientras tanto, esta insinuación lo que siembra es una duda sobre el operativo, ¿no?, en la Guardia Civil, sobre hasta qué punto puede haber incluso Guardias Civiles supuestamente corruptos, ¿no?, razón por la cual, ¿no?, puede haber habido una investigación de interior que haya querido justificar la necesidad de... Pero, ¿quién manda esa investigación? ¿Y por qué? Y sobre todo, ojo, y esto lo verás en otro vídeo, ¿qué hace grande Marlaska interviniendo en esa zona sabiendo que él había participado en las últimas elecciones como cabeza de lista, precisamente, ¿sabe dónde? En Cádiz. ¿Quién le votó a Marlaska? ¿Para quién está gobernando Marlaska? Pero estas son preguntas a las que trataremos de dar respuesta en otro vídeo. Me gustaría saber qué es lo que opinas sobre todo esto. Si has conseguido ver claramente el método para construir una insinuación, ¿qué opinas al respecto? Escríbeme en los comentarios, estaré atento para leerte. Si te ha gustado el vídeo, te invito a que le des al like. Si crees que puede interesar a otras personas que lo compartas, si no estás suscrito, suscrita al canal. Suscríbete, porque seguiremos analizando a la actualidad con el fin de observar técnicas psicológicas, técnicas maliciosas que pueden utilizar en contra tuyo en determinado momento de la que es bueno que te protejas y sepas reconocer. Con esto es todo. Un beso y hasta la próxima. ¡Gracias!